saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de canal de youtube y de redes sociales de ip espero que estéis todos muy bien compañeros hoy venimos con otro cuchillo de esta marca española que es jv esta marca albaceteña venimos con el modelo thor mi carta negra este es un cuchillo que tal y como os comentaba la semana pasada es de los modelos que cualquier foto que veáis cualquier por muy buena que sea no le hace justicia a lo que es en la realidad me refiero a que siempre vemos fotos de este modelo y creemos en muchas ocasiones que es un cuchillo pequeño pues nada más lejos de la realidad es un cuchillazo compañeros este modelo el thor y la verdad que incluso os diría que es un tanque metafóricamente obviamente me refiero a la dureza a la sensación de duro que tiene vamos a ver obviamente a continuación y la verdad que se merece este vídeo y mucho más a mí me sorprendió para bien no me esperabas que fuera un cuchillazo así de bueno y la verdad que os lo recomiendo ampliamente fijaros ya os doy ya os estoy recomendando incluso antes de que lo veáis como veis así que si lo queréis comprar os voy a dejar como siempre la liga para la compra en el primer comentario fijado y en una pestañita clase por acá arriba que va a poner cómpralo aquí recomendaros compañeros que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita porque en pocos días van a llegar novedades a nuestra tienda y sabéis que la comunidad de youtube siempre os vamos informando incluso anunciando cualquier cosita que va a llegar ahí os lo ponemos todo así que yo creo que conviene que os suscribáis es obviamente es gratuito pues qué mejor que puede estar a pendiente de cualquier cosita que vaya llegando también en que no se hacen las diferentes plataformas las cuales estamos para que veáis productos que novedades que vamos viendo día a día ahí lo podéis ver nos podéis preguntar si necesita es alguna consulta que os aclaramos alguna duda ahí estamos para eso incluso también para ayudaros si queréis comprar ahí nos podéis seguir contactar así que vamos a ello vamos con este thor en mi carta negra como digo sorprende a que nos gustan los cuchillos grandes este modelo de seguro os va a gustar y mucho os advierto a todos me gustaría saber obviamente vuestra opinión aquí la caja de comentarios a ver qué opináis yo os acabo de decir ya que es muy recomendable la verdad que estoy seguro que estaréis de acuerdo conmigo al menos muchos de vosotros así que vamos a ello vamos con el thor de jv en mi carta negra hasta ahora bueno compañeros pues aquí os muestro como siempre tal y como viene de fábrica vamos a abrir aquí tenemos el cuchillo 60 centímetros de paracor que siempre va muy bien y pues el certificado de cuchería jv la cual es original este cuchillo podemos observar como siempre digo la caja acolchada completo vamos a dejar la caja por un lado le sacamos el plástico y aquí lo tenéis compañeros cuchillo jv thor mi carta negra la verdad que está muy bonito muy elegante vamos a sacarlo de su funda para que lo veáis fijaros qué bonito está el thor de cuchillería jv vamos a dejar la funda por un lado regresaremos a ella y compañeros vamos a pasar como siempre primero a los datos técnicos y luego pasaremos a la opinión personal tiene una longitud de hoja de 12 centímetros por una empuñadura de 12.5 centímetros total son 24.5 centímetros ancho de pala 4 centímetros por un grosor de hoja de 5 milímetros el tipo de punta es una drop point y el vaciado es cóncavo el acabado de la hoja es satinado y la estructura del cuchillo es enterizo por completo el tipo de acero es el mv 50 mejor dicho mv 58 que tiene una dureza de 58 hrc escala rockwear podemos observar que tiene una lo que es una guarda e inferior un gabinete inferior con un hoyito para lo que es un cordón fiador poder atarlo mejor en la parte de la empuñadura tenemos mi carta negra con tornillería hay en la parte del anclaje y unos separadores online en color rojo en lo que es del pomo tenemos un almenado para posición invertida usar el cuchillo hoyito para el cordón fiador y podemos observar que tiene como un martillo para poder darle un uso más también un poco más de rescate un poco más ную color rojo en nuestro aburrir la palabra count è Jordan todos somos llamativas en la parte de lo que es la funda bueno pues es de cuero de alta calidad con el logo de cuchería jv 2 pendantales 299 bárbara esto es para que el cuchillo veis, pueda ir en posición horizontal sin tener que sacar el cinturón. En la parte de travesera vemos un cambio diferente. Tiene este resorte, la cual nos permite también que vaya bien amarrado el cuchillo y no tengamos ningún posible accidente de apertura, etcétera. Bueno, pues es un estilo, digamos, diferente a lo que tenemos acostumbrado a ver en cuanto a las traveseras de los cuchillos. También puede ir obviamente en posición vertical, un poco caída, como podemos observar. Y bueno, en la parte de aquí tenemos un compartimiento para el ferrocerio, como vamos diciendo, el cuchillo, si compras solo el cuchillo, ven el sin ferrocerio, pero nosotros tenemos la opción de este ferrocerio multifunción en color negro con esta cabeza que tiene este grip para mejor agarre y tiene este abrebotellas con una pequeña regla para lo que es mapas. Vamos a ponerlo para que lo veáis como queda. Puesto el este ferrocerio. Fijaros qué bien le queda, color negro, qué elegante queda el ferrocerio con esta funda. Ok, bueno, vamos ahora mismo a pasar, compañeros, a lo que es una prueba de filo de la casa de este Thor. Vamos a ver. Fijaros qué buen filo trae este modelo, este modelo de cuchillo. Vamos a hacer aquí otra a ver qué tal. Trae muy buen filo de la casa, compañeros. Fijaros qué buen filo trae. Bueno, vamos, antes de pasar a la opinión personal, comentaros de que este cuchillo, que el Thor tiene un peso con su funda de 501 gramos. O sea, no es un cuchillo pesado, tampoco es un cuchillo ligero, pero pues obviamente pues se ve contundente. Fijaros qué bien queda con su funda, qué elegante. Muy bien este cuchillo. Y vamos a pasar ahora sí a la opinión personal. Bueno, compañeros, este cuchillo, como podéis observar, no le hace justicia a las fotos, porque se ve que es un... Se interpreta por fotos que es un cuchillo pequeño y para nada. Es un cuchillo muy consistente. Fijaros cómo mi mano es un poco grande y hasta le sobra aquí la empuñadura para una mano aún más grande. Con 4 centímetros de ancho de pala se me hace que es muy contundente. Se nota muy, muy rudo para el trabajo. Se me hace muy bien en esta parte. Muy buena en cuanto agarre, seguridad muy bien con este guarda en acero A304. Se me olvidó comentaros. Pero va muy bien, está muy bien. Va muy cómodo y contundente y rudo son las palabras que le podemos determinar a este modelo al Thor de cuchillería JV. Como repito otra vez, no me cansaré de que puedes ver que es un cuchillo bastante grandecito. Obviamente tampoco son 15 centímetros de hoja, pero no es pequeño para nada. Con lo cual aquí veis la realidad de este modelo. Con un muy buen balance vais a estar muy contentos con este modelo. La verdad que vale mucho la pena. Nada más compañeros. Cuchillo Thor de mi carta negra de cuchillería JV. La verdad que recomendadísimo este modelo. Y si lo queréis comprar, os voy a dejar como siempre la liga para la compra en el primer comentario fijado. Y en una pestañita que ha sido por aquí donde el vídeo que pone comprarlo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis un buen like. Que le deis una buena suscripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.